Y ella es una muchacha que participaba de auxiliar de servicio en el refugio y bueno, decidió emprender algo para la gente, justamente que de día pasamos por ahí porque en realidad los refugios, que también nos sirven por supuesto, son la peor hora, la noche, los tenemos pero no teníamos donde estar el día, teníamos que andar divagando por ahí, a no ser los que tengan trabajo, ¿no? Que a cierta fecha del año tenemos, pero no han llegado y algunos no salimos a los sorteos. Ahora esperamos por el solidario de los grupos donde vamos, que es un grupo de adictos para adictos, para ayudar a la gente a recuperarse, que sirve mucho, que te hace parar y seguir adelante. Y bueno, también Dios que me fortalece, porque creo mucho, también participo de iglesia. Y bueno, siempre he soñado mis pulidas prendas, se llama la tienda, no la he puesto todavía, porque en realidad necesitaba un espacio físico, ¿viste? Porque hacía jueves, sábado y domingo, los otros días para arriba y para abajo, y está, ¿viste? Que no es la idea, no es la idea estar sin hacer nada, la idea es estar ocupado y bueno, llegó el día. ¿Y tú actualmente sigues viviendo en el refugio? Sí, sí, yo me vine de Montevideo, vivía con mis hijos, allá logré la recuperación, y me vine buscando trabajo porque me regalaron un terreno en Punta Rieles, el señor que los vende ahí donde compró mi hijo. Y bueno, está la ilusión de trabajar para poder hacerme algo. Por ahora el emprendimiento me ayuda a solventar los gastos, y bueno, está a las 17.30 por ahí, ya cierro y me voy para el refugio, donde paso toda la noche, gracias a Dios. Y a ellos, yo agradezco a las dos asociaciones, porque una me ayuda de día, la otra de noche, y por fuera de todo lo otro, yo me siento bien y estoy saliendo adelante.